Emprendedores, buenas tardes, bienvenidos a este programa que tiene una obsesión. Y nuestra obsesión es que seas libre, que seas independiente, que no trabajes pues para otro. Estoy contento además porque tenemos nuestra nueva camarita ahí al fondo. Mira, ahí está, ahí está. Hola, hola. ¿Acá está mi sitio o no? Perfecto. Bueno, salimos todos, sale nuestro estudio, queremos recibir de acá que vengas, emprendedor, traes tus productos. Acá estamos con una chica que ha venido a recibir sus revistas. A ver, pasa rápido, pasa rápido, ven para que charlas un ratito, nada más. Después nos tomamos una foto. Ahí está, el ganador de la trivia, ahí está. Saluda, saluda. Ahorita nos tomamos una foto. Bien, miren, una de las cosas que mata la venta es el prejuicio. El prejuicio mata la venta. Si tú crees que porque viene un cliente con determinada pinta no tiene plata, o crees que te va a pagar poco, o crees que en realidad no va a comprar, pueden haber muchas sorpresas. Este es el poder del prejuicio. Vamos a verlo en este spot que sacó una conocida marca de gaseosas. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin prejuicios, hacemos un mundo más feliz. ¿Vieron qué prejuiciosos podemos ser, no? Tú ves esta viejita y te dices... Y tiene mucho más valentía que muchísima gente, que muchos de nosotros. Yo personalmente no me tiro de un paracaídas, pero ni una vez, ¿no es cierto? Y ya lo sabes. El prejuicio, tener un juicio previo, puede anular tus relaciones y normalmente puede impedir que puedas vender y que puedas tener una relación de perspectiva grande con tu cliente. Bienvenidos aquí a Somos Empresa. Bueno, emprendedores, estamos con una joven empresaria. Sandra Fuentes no llega ni a los 30 años, está chivola, chiquilla, esculpina todavía. Y tiene una empresa que asesora en temas de marketing, de mercadeo, de merchandising. Hay empresarios que se llama Amazing Minds o Amazing Minds, según cómo lo leas. ¿No es cierto? Los que no explican English, es Amazing Minds. Sandra, ¿cómo has decidido tú enfocarte en este nicho, que es el nicho del marketing? Pero no a las súper grandes empresas, sino digamos a empresas medianas que están en crecimiento. Sí, o sea, justamente nosotros tenemos ya años en el mercado, pero nos hemos estado limando un poco más y cada vez fijándonos más en las pymes. Porque usualmente las pymes no llegan a ser de repente un estudio de mercado, no llegan tampoco a ser mucha publicidad. ¿Y creen que es caro todo este tema? Claro, o sea, un estudio de mercado puede estar desde mínimo 8 mil dólares hasta 100 mil dólares, por ejemplo, un buen estudio de mercado. Entonces, la idea es ayudar a esas pymes para que puedan ir desarrollándose poco a poco. Ahora, Sandra, tú en realidad empiezas casi tu labor de consultoría, de asesoría, bien chivola, ¿no? A los 22 años ya estabas ayudando. ¿Cómo así? Cuéntanos un poquito de tu formación. Bueno, yo trabajaba en una empresa que es, ¿puedo decir la empresa? Sí, claro, claro. Que es Neotec Cientifica. Bueno, ellos me ayudaron bastante en el sentido, bueno, aprendí bastante en el sentido de que tuve que ver muchas empresas a nivel nacional, muchísimas empresas me capacitaron en Argentina para ver lo que es ventas. Para poder atenderlas. Exacto, o sea, a veces tenía que ver un poco lo que es ingeniería o enseñarles un poco de tecnología de las máquinas de equipo de control. Y son temas que tú no habías estudiado. No, me escapaba en todas las clases, me escapaba. O sea, en las clases no eras buena en química, en estos temas, no te gustaban. Química, física, no. Y jamás creíste que podías asesorar a la empresa. Y cuando te veías asesorar creían que eras ingeniero de química y no estudiaba nada de eso. El que menos, o sea, me decía este colega, ¿no? Me decía, ingeniera, Sandra, ingeniera, ingeniera. O sea, incluso a veces los equipos se vendían para áreas de farmacéuticas. Incluso llegaban a decirme doctora. Con la doctora, la doctora con la colega ha venido, ¿no? Chica, 22 años trabajando por una empresa. Yo siempre digo que trabajar en una buena empresa es una empresa formadora, es algo que te va a ayudar para cuando tengas tus propios clientes. Sí. Entonces, ¿no pensabas en tener tu propia empresa? No, pero entonces no, porque estaba todavía... Sin embargo, en tu familia han habido muchos emprendedores, sobre todo de tu papá, de tu abuelo, etcétera. Sí, o sea, por ejemplo, uno de ellos que fue el que me... Creo que la sangre llamó, fue mi papá. O sea, mi padre siempre estuvo, desde que era pequeña, siempre vi que tenía su empresa de artículos deportivos. Y siempre me llamó la atención porque él hacía cosas pioneras. O sea, siempre, justamente por eso es que yo quiero hacer un proyecto... Innovaba. Innovaba. Por ejemplo, antes no existía lo que eran las medias para los futbolistas. Se ponían las medias. Y se caían. Se caían y tenían que poner una liga, ¿no? Claro, se ponían su liga. Exacto. Entonces, él decía, ¿cómo puedo hacer para solucionar eso? O sea, era un campo porque era el campo de su rubro, de él, ¿no? Entonces, él agarró y se fue a Checoslovaquia, donde ahí consiguió unas máquinas, donde hacían, efectivamente, las... Se insertaba el lavander plástico. Exacto, la mediana. Sandra, tú entonces trabajas como una intraemprendedora, primero en una empresa. ¿Y en qué momento se te ocurre esta idea de negocio y cómo le das forma? Bueno, en el sentido de que llegué, a Dios gracias, a venderle a muchas empresas, pero lo más difícil era que teníamos que capacitar, en mi caso yo tenía que capacitar a gente que era... yo tenía 20, 21 empresas y tenía que capacitar menos, y tenía que capacitar a personas de 40, 50 años, ingenieros realmente de profesión. Y eso creo que era lo más difícil, pero aún así pude responder a eso y me autocapacitaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían temas que yo tenía que saber más que un ingeniero, porque tenía que mostrarle la nueva tecnología que había salido de equipos de control de calidad, ¿no? Entonces, como poco a poco fui viendo de que sí podía capacitar, no me quedaba atrás, ¿no? Entonces, este... Y me fui haciendo conocida en este medio de las empresas, ya sea Abacus, Ambev, Coca-Cola, las refinerías, Petro Perú, o sea, muchísimas empresas que realmente abrieron las puertas, ¿no? Bueno, lo anecdótico fue que justo al ingeniero, y yo le doy muchas gracias a él, que confió en mí, porque desde que yo llegué yo le dije al ingeniero, al dueño de esta empresa, le dije, de mí no va a tener absolutamente nada en un año, en un año no va a saber nada de lo que yo... no voy a tener frutos. Entonces, el ingeniero se quedó mirando y me dice, ¿pero cómo? Te voy a mantener un año y te voy a pagar y tú no vas a hacer nada. Digo, déjame a mí, yo sé por qué se lo digo. O sea, solo confía en mí y en un año yo le tengo resultados. ¿Por qué? Porque yo estaba segura que siempre, y es más, yo siempre se lo recomiendo también a los microempresarios, de que creo que primero se tiene que cosechar. Se cosecha, se cosecha y no, se siembra, pero mejor dicho, se siembra y después se recoge todas las cosechas, ¿no? Y te comportas como una intraemprendedora, es una frase interesante porque además es así, uno tiene que sembrar y no te van a dar frutos de repente los colaboradores inmediatamente. Pero, ¿en qué momento es que tú dices ya yo voy a hacer lo mío propio y defines el nicho del tema de marketing? Ya una vez que comencé a ver que podía, como les comentaba, podía dar capacitaciones y justamente es lo que a mí me gusta. Entonces, muchas personas me decían, pero tú tienes la vocación, ¿no? Y decían, no, no creo, yo siempre queriendo estar dentro de una empresa, ¿no? Que me contrate. Pero muchas personas me comenzaban a incentivar justamente a eso, a decirme, sí, sí puedes. Y mira lo que haces con una empresa que no es tuya, imagínate cómo sería como una empresa propia, ¿no? Entonces, este, me cerraba a esa idea hasta que ya topé, o sea, ya hice un límite que justo, este, bueno, pedí mi aumento porque ya logré vender muchísimo en el Perú en general. Entonces, y me autocapacitaba también. Entonces, llegué a sacar órdenes de compra, incluso ya puestas en el mercado, me acuerdo, a SGS que hicieron una venta de un equipo y la llegué a sacar. Entonces, dije, bueno, si puedo ya hacer todo esto, pedí un aumento. ¿Por qué no lo hago por mi cuenta? Porque no lo hago por mi cuenta, ¿no? Y ya tantas personas me animaron que, bueno, hablé con el dueño y le dije que quería, este, ya abrirme, ¿no? Expandirme para poder crecer un poco más, ¿no? Y una persona, este, que en ese entonces iba a ser un, este, mi socio, me ya, o sea, terminó por poner la gota que regaló el vaso, ¿no? Claro, me dio el impulso para que ya... ¿Qué es lo que hacen ustedes con las empresas? ¿En qué las asesoran? Las asesoramos en todo lo que es, este... Ahí justo hay un punto, antes de explicarte, hay un punto que quisiera resaltar, que muchas empresas de marketing, que es lo que a nosotros nos diferencia, piensan que marketing es, este, hacer de repente una publicidad, una campaña, un BTL, un ATL, un cartel que diga, este, marketing o el nombre... Y con eso creen que es todo. Y con eso creen que ya es marketing, ¿no? Entonces, viendo esa problemática, nosotros lo que quisimos hacer es algo muy distinto, ¿no? Que es, este, justamente mirar el problema que tiene la empresa desde el comienzo y todas sus áreas. ¿Por qué? Porque muchas empresas a veces dicen, de marketing, dicen, ah, ya, yo tengo una campaña, mira, te va a resultar bien, vas a tener tantas personas, ¿no? Que te van a ayudar, vas a tener, este, un público, ya sea en redes, ¿no? De 6.000 personas de repente en un día, 6.000 visitantes. Pero, ¿qué pasa? Es que hacen un proyecto sin saber realmente dónde está el foco infeccioso. Entonces, yo también podría hacer eso. Es más, lo he hecho desde un comienzo cuando no tenía tanta experiencia. Pero, ¿qué pasa? Que poco a poco me di cuenta de que no era ese el problema. El problema es que a veces venía desde gerencia la mala información. A veces venía de administración, a veces de logística, a veces de marketing mismo. Entonces, ahí es donde nosotros nos dimos cuenta de que era necesario hacer un proyecto, que es el proyecto pionero que nosotros tenemos, de hacer un año esta investigación. La cual, en los tres primeros meses, hacemos una investigación de todo lo que es la empresa. De todo. O sea, nos... A fondo. Llegamos a tener tanto conocimiento del rubro que llegamos a saber mucho más a veces que el mismo cliente o que la empresa misma. Entonces, el proyecto consiste en meterse a fondo en una empresa para poder realmente asesorarla. Sí, porque justamente te doy el último ejemplo que he tenido de una empresa que es de aceites lubricantes para autos. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, les dimos una campaña, estuvimos en la parte de oficinas administrativas, les hicimos todo un proceso, lo cual resultó muy bueno porque había muchas debilidades en ese punto. Pero, ¿dónde estaba el foco? Donde nosotros ni siquiera ni idea teníamos, el foco era que teníamos que ir a la planta, donde se hacía el proceso. Ahí veías. Ahí es donde nos dimos cuenta que realmente el problema no era tanto lo de parte administrativa, sino era la parte de la producción. La calidad muy buena, no hablo mal nunca de ninguna empresa porque la calidad realmente era buena, es buena, funciona muy bien en los autos, le da vida a la motor. Pero el problema es que no había un control de calidad. ¿A qué me refiero? O sea, que el color es distinto, la textura es distinta. Con lo cual, un tema de marketing no te va a resolver el problema. Claro, un tema de marketing a simple vista no lo va a resolver. Pero si nosotros sentamos a profundidad y podemos dar solución a esos problemas, ya podemos hacer recién ahí una campaña. Por ejemplo, hay un pensamiento muy estereotipado que piensan las personas de que haya más viscoso mejor. Supongamos ese ejemplo de la empresa, ¿no? Pero no es así porque la viscosidad se nota en temperatura, ¿no? Con una temperatura muy fuerte, con una alta temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, recién ahí nosotros podemos ver qué cosa es el problema y cuando ya demos solución a ese problema, decir, ah, ok, vamos a hacer el marketing, la publicidad y todo lo que respecta a la campaña. Para que además no sea un dinero mal gastado. También, exacto. Sandra, nos ha quedado cortísimo el tiempo. Queríamos invitarte para poder también sacarte algunos consejos, pero sabemos lo que hace Amazing Minds. Nos has explicado este proyecto, que es un proyecto de estar con una empresa un año. Y te invitaremos otra vez, pero ya para pedirte consejos específicos de marketing. Sí, claro, no hay problema, con mucho gusto. Quienes quieran comunicarse contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, nosotros nos ubicamos en la residencial San Felipe. Los números son 304-4046. Ese es el directo, o si no, pueden ubicarnos en el 262-8523. ¿Y en web? ¿En Facebook? Sí, en el Facebook también estamos, como Amazing Minds, Perú, en ese caso, Amazing Minds Perú. Y resolver los problemas. Y los problemas no los resuelve una campaña de marketing, si es que no vemos antes las causas. Y además creo que tu ejemplo ha servido de bastante consejo. Nosotros regresamos en un ratito con más aquí, para ti, emprendedor, en Somos Empresa. Ahí estaba, delante de mí, paseando entre la ropa interior de señora como un cervatillo entre la maleza. Este tipo de señoras son escasas en este clima. Solo ha venido a pasar la tarde. Su manera de llevar el bolso. ¿Ven? Lo está moviendo. Se ha prometido a sí misma no comprar nada. Solo mirar. Pero en el fondo de su alma está deseando comprar. Comprar cualquier cosa. Comprar hasta olvidar sus penas. La angustia que la come por dentro porque pesa 10 kilos de más y ya no la mira nadie. Y está solo. Vender es un arte que implica seguir un conjunto de pasos específicos para lograr colocar un producto o servicio. Está diseñado para tapar en lugar de realzar su figura. Antes de cerrar una venta, debemos preparar el terreno. Cintia Villar, gerente de ventas de su propia compañía, nos cuenta su secreto. Creo que lo principal es la empatía. Siento que un cliente lo que busca, o una persona que se te acerca, lo que busca es tener un vínculo. Generar un vínculo, generar una relación contigo. Y cuando sienten que hay esa empatía, es que realmente se forma el canal para poder proceder a la venta. Un día invité a uno de mis practicantes a acompañarme en una reunión. Y fue muy curioso porque cuando salimos de la reunión le dije, ¿Te diste cuenta cómo se manejaron los tiempos? Y me dijo, casi todo el rato hablaron de ustedes y de qué cosas tenían en común y qué sé yo. Y finalmente cerraste en 10 minutos la venta. Y el cliente terminó comprando. Pienso que una clave para el éxito en la gestión de ventas es transmitir confianza y entablar una buena relación que la persona sienta que está contratando a alguien que lo va a ayudar. ¿Y un jersey? ¿Quieres un jersey? Pero si aquí no hay jersey, si aquí solo hay trajes. Bueno, pero me las más... ¡Cállate! Yo siempre trato de mostrar mi lado humano. Porque creo que ese es el lado más puro que uno puede tener, ¿no? Primero el contacto visual. Es muy importante. Ayer yo les contaba a los chicos en los principios de neuromarketing en las ventas. Les decía que los ojos son la ventana a nuestro mundo interior. Entonces es la mirada la que te conecta, la que hace que haya una empatía, la que tú dices, sí, confío, ¿no? Entonces yo lo primero que hago, por ejemplo, con los clientes del extranjero es ponerles el video. Esta soy yo, este es mi socio, esta es mi hija, acá, esta es mi oficina, ¿no? Entonces eso va generando... Y le digo, y yo como tú quiero hacer las cosas bien. Y quiero crecer y quiero avanzar y qué sé yo. Y entonces estamos dispuestos a trabajar en un win-win. Entonces cuando la persona se siente en esa posición, se relaja. Una vez colocado el producto en el subconsciente del cliente, estamos listos para cerrar la venta. Dentro de las técnicas más usadas, la primera técnica que podemos mencionar es el cierre directo, que es la más común, que hablamos con el cliente y ya después de haberle argumentado los beneficios, hacer sus objeciones, le decimos, lo quiere llevar para... lo quiere llevar puesto, por ejemplo, o se lo envuelvo para regalo. Entonces le estamos dando una única opción al cliente para ya ayudarlo a tomar esa decisión final, ¿no? También tenemos el cierre alternativo. El cierre alternativo consiste en darle al cliente dos opciones para que el cliente decida cuál de las dos tomar. Ya hemos hablado bastante con el cliente, por ejemplo, acerca de la venta de zapatos y finalizamos diciéndole, bueno, y finalmente después de los zapatos que usted ha visto, ¿va a llevarse los negros o los marrones? Y si el cliente dice, por ejemplo, me llevo los marrones, significa que ya prácticamente los podemos envolver y ya vendimos. Otra técnica bastante utilizada es la del cierre imaginario. Esa técnica se utiliza sobre todo en los productos o los servicios que tienen que ver con disfrute. Y consiste en poner el cliente en un momento futuro disfrutando el producto. Y le decimos algo así como, imagínese lo divertida que va a ser su familia con ese televisor pantalla LED, todos juntos viendo el partido de fútbol. O imagínese cómo se va a divertir con su pareja en este viaje de vacaciones. Entonces, utilizamos la técnica imaginaria cuando queremos que el cliente se sitúe en este espacio futuro y se sienta ya disfrutando desde ya la compra. Una de las técnicas más usadas también es la del cierre del impedimento. Ese cierre consiste en decirle al cliente que quedan pocos, que ya se van a agotar, que aproveche ahora, tome la decisión en este momento, que no postere la decisión, porque probablemente a futuro ya no podrá tener la opción de compra. Le decimos cosas así como, ya todo el mundo se está llevando ese juguete en la campaña navideña, nos quedan pocos, este es uno de los que más sale, ¿no es cierto? Nos han llegado muy pocos, tenemos muy pocos en stock porque ha estado saliendo muchísimo. Ese es un cierre que utilizamos para acelerar la venta y de esta manera ayudar a que el cliente, si ya en su subconsciente ya compró, hacer que tome la decisión final. Definitivamente, no basta con tener un producto o servicio de calidad. Saber cerrar una venta es la clave para generar lo más importante de toda empresa. clientes. ¿Sabe lo que le digo? Voy a arriesgar mi empleo solo por verse lo puesto. Pero si ya está vendido. Será nuestro secreto. Nadie lo sabrá nunca. Sonia, cariño, mete esto en una funda de las especiales. Es para esta señora. Qué locura, ¿verdad? Bueno, ya está hecho. No lo piense más. Tienes una duda, no sabes cómo iniciar tu negocio, o ya empezaste tu negocio, tienes de repente algún problema, quieres saber cómo resolverlo, quieres algún consejo, pues nos escribes, nos escribes a www.somosempresa.p y en esta sección, en este momento, yo te respondo, te respondo a tu duda y de tu duda aprendemos todos, ¿ah? Podemos trabajar algunos conceptos a partir de tu pregunta. Por ejemplo, Jean-Pierre Zuni nos ha escrito, ¿ah? Y nos ha preguntado algo acerca de las redes de mercadeo. Pero vamos a escuchar atentamente su consulta para después comentarla aquí. Hola, Nano. Tengo 18 años y estoy interesado, junto con un grupo de amigos, en ingresar a una red de mercadeo. Nos han mostrado ejemplos de jóvenes exitosos que llegan a ganar mensualmente más de 5.000 dólares. Pese a todo, y teniendo en cuenta que no es una pirámide, tengo cierta desconfianza. Piden un aporte de ingreso de entre 600 y 1.200 soles. ¿Qué tan confiables son en general las redes de mercadeo? Jean-Pierre, tu duda es una duda clásica en la gente que va a entrar en redes de mercadeo. Se pregunta, algunos se preguntan, aunque tú has dicho, yo sé que no es una pirámide, pero algunos creen que son pirámides, que son negocios de estafa, que son negocios en los que se pierde plata. Son dudas basadas en desinformación y en desconocimiento. Del modelo de negocio que significan las redes de mercadeo. A ver, quiero decirte varias cosas. Número uno, las redes de mercadeo son negocios legales, son negocios en general buenos. Hay de todo, hay negocios de redes de mercadeo que tienen malos productos y que no crecen y que no prosperan. Pero en ningún caso son estafas y son temas de quedarse con la plata de otros. Número dos, las redes de mercadeo son de varios tipos. Hay redes de mercadeo donde a la gente se le da algo fijo y comisiones, donde todos son comisiones, donde el que hace su red comisiona por todos los que venden una parte o donde comisiona doblemente, son binarias de varios tipos. Entonces, no hay un solo tipo de red de mercadeo. Número tres, quizás lo más importante para tomar una decisión sobre una red de mercadeo es su producto. Tiene que tener de todas maneras un producto bueno. Las redes no hacen publicidad de sus productos. La publicidad va de boca en boca de gente que se pasa la voz sobre el producto. Por tanto, tiene que ser un producto bueno. Tienes que escuchar los testimonios, tienes que estar seguro que es un producto bueno y de calidad. Si no hay buen producto, la red se caerá. Porque, como repito, no hay un soporte de publicidad. Por eso, normalmente en las redes de mercadeo, el que los vende es un usuario. Primero lo provee en mí. Y, desde ese punto de vista, la inversión inicial, mírala como una inversión para ti. O sea, tú dices, me piden 600 soles. Sí, pero son 600 soles porque tú vas a usar el producto. ¿Qué tendrá beneficios físicos o de higiene o de salud según las características del producto? En el caso, tú has mencionado una red y tendrías que convertirte primero en usuario. No vas a poder venderlo bien si no eres un buen usuario, un fanático y alguien que da testimonio en su práctica de ese producto. Imaginemos que vendes un producto dietético y que tú quieres hacer dieta. Lo compras, no haces dieta, sigue subiendo de peso y a pie, sale la barrigaza y te vas a ir a vender el producto dietético. Primero, no te ayudo a ti. Y segundo, nadie te va a creer, pero no es cierto, cuando te vean de perfil con la barrigaza van a decir, oye, pero si ni ha bajado ni 10 gramos, ¿no es cierto? Para eso mejor métete en una red de mercadeo que diga, voy a vender productos gourmet, por ejemplo. Y por último, tienes que saber que en la historia del management, de la administración de los negocios, han habido muchos tipos de redes de mercadeo. Y en los años 50, Avon, una gran empresa mundial, fue de las primeras que utilizó las técnicas de mercadeo en los Estados Unidos. Y acá en nuestro país hay empresas de mucho prestigio que hacen redes de mercadeo. Bueno, a esto te quiero añadir lo siguiente. Adicionalmente, las redes de mercadeo para mí, por lo que yo he visto, por lo que constato, a ver, cada vez que estoy de gira, cuando estoy de viaje en una parte del Perú, en mis conferencias, siempre se me acercan al final mucha gente para conversar, tomarnos una foto, autógrafo, cosas que yo agradezco mucho de la gente. En muchos de estos grupos se acercan muchachos de redes de mercadeo y los veo empeñosos, entusiastas, vestidos hasta bien, con una autoestima en alto. Y esta es una ganancia colateral que te dan las redes de mercadeo. Ayudan en la autoestima. Y yo les he dicho a ustedes siempre desde aquí que la autoestima es uno de los valores de emprendedores. Entonces, quererte a ti, dan confianza a la gente, le pueden dar ingresos de dinero. Y como en todo negocio, tienes que sacarte la mugre porque no hay dinero fácil. Tienes que ir, buscar tus clientes, atraer a la gente a tu red. No creas que metiéndote en una red de mercadeo y haciendo nada, vas a hacer dinero. Bien, Yampier, espero que te haya respondido tus dudas. Un saludo a toda la gente de las redes de mercadeo de nuestro país. Avancen porque, como decía Robert Kiyosaki, son una excelente escuela de negocios. Un saludo a todos ustedes que se esfuerzan día a día con sus productos en las redes. Seguimos con Somos Empresa. Uy, me han agarrado distraído. Lo que pasa es que hay harto juego de mesa y yo la verdad soy fanático de los juegos de mesa. Con mis hermanos, con todos los guerras de García Campos, una vez al año jugamos RISC. El 25 de diciembre. Seis horas de partida. Normalmente gano yo porque se pican mis hermanos. Y acá tengo varios juegos de mesa porque estamos en Vende con Somos Empresa. ¿Quieres traer tus productos como los ha traído Diego, que vamos a hablar con él en un ratito? Nos escribes a www.somosempresa.pe O en el Facebook, nos buscas como Somos Empresa. Trae los productos que tengan, sean comestibles, sean grandazos como estos que están acá abajo, que son unas fundas de bicicleta que vamos a ver, porque aquí no te cobramos y aquí queremos que seas independiente, libre. Claro, muy libre no te van a dejar porque el municipio, ¿no? La Sunac. Pero bueno, avanzamos por nuestra propia cuenta. Vamos a invitar aquí, con un fuerte aplauso, a Diego Sotomayor de estos juegos, que son los juegos Ponte Mosca. Adelante, Diego, ¿cómo estás? Está con suerte, Diego, porque normalmente ponemos acá al invitado y si ya está Mosca, lo hacemos pasar. Pero como acá están las bicicletas de nuestro amigo Gammel, que va a venir un ratito, te he hecho pasar de frente a nuestro mostrador. Y además, si tú eres Ponte Mosca, debes estar Mosca, ¿no es cierto? Así está. ¿Cómo se te ocurrió este tema de juegos y de promover juegos? A ver, yo he jugado juegos toda mi vida. Ya. ¿Risk has jugado o no? Varias veces. Ah, ya. Y bueno, yo me he dado cuenta también, ahora que soy profesional, que he aprendido mucho jugando, así que he sentido el potencial que tienen los juegos. Me di cuenta que acá en nuestro país no se conoce mucho todavía. El monopolio está cumpliendo 80 años este año. Es lo único que juega la gente. Y no sabemos qué va a pasar en los últimos 80 años en el mundo de los juegos de mesa. Claro. Así que esta brecha es la que Juegos Ponte Mosca intenta llenar, brindando esa forma de entretenimiento. Y además es un entretenimiento bonito porque normalmente puede ser en una casa, une a la familia. Yo creo que la gente que juega así juegos de mesa son más zanahorias que los que están afuera jugando. No necesariamente zanahorias. Pero sí tiene ese potencial, como tú dices, ¿no? Puede jugar un niño de 10 años, puede jugar mi mamá, ¿no? Que tiene 65. Claro, perfecto. Perdón, ya dije su edad. Que nos sentamos a jugar, ¿no? Tiene ese potencial de unir. A diferencia de los juegos de computadora, quizás, ¿no? Y tú tienes juegos de afuera, juegos simples, chicos, pero te voy a dejar a ti para que tú los puedas vender acá en nuestras cámaras. Hola, amigos de Somos Empresa. Somos Juegos Ponte Mosca. Nosotros importamos todo tipo de juegos de mesa. Tenemos juegos de mesa de sus series favoritas para los fanáticos de Star Wars. Son juegos que vienen con miniaturas, ¿no? Esta es la TST, los Wookiees. Todas las miniaturas del universo Star Wars vienen en este juego. Este es un juego de aventura. Tenemos también para los fanáticos de Marvel. Este es un juego de cartas con todos los personajes de Marvel. En el mundo de los juegos de mesa, ahora tenemos estilos de juegos de mesa diferentes. Por ejemplo, este es un juego de mesa cooperativo. No estamos compitiendo como en el RIS que mencionó Nano, sino que estamos jugando todos en equipo contra el tablero. Ganamos o perdemos en equipo. Y así como tenemos juegos de mesa importados, ¿no? Estamos trabajando con un juego de mesa que es 100% hecho aquí en Perú, que se llama Guerra en el Pacífico. Parecido al RIS nuevamente, este sí es un juego de guerra, que está ambientado en el conflicto armado, ¿no? Con el hermano país del sur. El mapa es Perú, Bolivia con mar en la época, ¿no? Y Chile. O, para los que estamos buscando una experiencia quizás más rápida, juegos que no duren tanto, tenemos juegos divertidos que pueden durar 20 minutos quizás, ¿no? 20, 30 minutos es un juego rápido. Para los que quieran buscarnos en el Facebook, nos encuentran en el Facebook como Juegos Ponte Mosca o visitan nuestro portal web en www.pontemosca.p Una vez al mes hacemos eventos para que ustedes puedan conocer estos juegos de mesa totalmente gratis para que puedan venir a jugar y divertirse. Bien, un aplauso para Diego. Que es el otro complemento, ¿ah? Yo por redes sociales ubiqué el negocio de Diego, porque además veo que tú haces una vez al mes juegos en alguna sala, en algún sitio. Y esto es algo que los municipios deberían promover, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero los municipios están para cobrarnos, sacando licencia. Vamos a invitar a nuestro siguiente emprendedor. Gracias, Diego, para estar con nosotros. Y nuestro siguiente emprendedor es Gamel Chavarri, de Leonus. ¿No? Leonus es... Gamel, pasa por acá, por favor. Leonus. Gamel, no, vamos a ir acá afuera. Acá afuerita, acá afuerita. A ver, Gamel, lo que me gusta de tu producto es que es hecho en el Perú. Correcto. Patentado en el Perú. Tú fabricado y ya estás exportando. En poco tiempo, digamos, en dos años has tenido un buen éxito. ¿Qué son estas? Son fundas de bicicleta. Cuéntame. Maletas portabicicletas para llevar todo tipo. Desde montañera, ruta, triatlón o downhine, si la quieras decir. Se te ocurrió porque tú trabajabas en este rubro. Sí. Y dijiste... Pero desde chico te gustaron las bicicletas. Desde pequeño veía el tema de que cada vez que mi padre compraba bicicletas, se auxilaban, se maltrataban. Y poco a poco se fue yendo la preocupación y pidiendo conmigo desde chico. Y entrando al rubro de ciclismo, trabajando para una compañía de bicicletas, ya tuve la experiencia necesaria y evalué todo ese tema. Y buscamos la mejor opción. Son creaciones tuyas. Correcto. Ahora, son diferentes tipos de fundas, ¿no es cierto? Tenemos... Estas grandes, hay las otras chicas, pero te voy a dejar a ti para que tú lo puedas vender. Porque si no, se me va el tiempo para entrevistar y comento un poquito. En este caso tenemos... Son nuestros primeros productos. Esta es una funda protectora al 100%. Protege totalmente del óxido, ideal para la bicicleta que está en los balnearios, casas de playa, condominios que están expuestos al aire, ¿no? Evita totalmente el óxido. Ahora tenemos también este tipo de funda que es para ciclistas frecuentes, ¿no? En el cual se coloca la funda totalmente vestida a la bicicleta, ¿no? En esta lo hemos desarrollado para evitar el tema de la lluvia, el polvo, rayos UV que maltrata la bicicleta en sí, ¿no? Básicamente, ahora lo que nosotros queremos brindar, y este es nuestro producto estrella, llevamos ya dos meses y medio en el mercado, son las portabicicletas Lion's, en la cual nosotros, con medidas reglamentarias y sobre todo el peso ligero que lleva cada maleta, hacen que todo ciclista profesional y aquel que quiera hacerlo ya de una manera, valga la redundancia, profesional, puede transportar su bicicleta dentro y fuera del país. Nosotros la fabricamos totalmente en el Perú, tiene medidas reglamentarias para las aerolíneas, peso reglamentario y cuidamos totalmente la bicicleta, tanto en el material que en el cuerpo de la maleta tiene protección anti-shock y adicional a ello también vemos una espuma de dos pulgadas también para proteger más. Nos pueden encontrar en Facebook como lionos.pe y en nuestra página web www.lionos.pe o escribirnos a ventas arroba lionos.pe y estamos para servirlos y atenderlos. Lionos.pe pasa por acá, Gamel, vamos a despedir el programa, Diego por acá, así que ya saben, en dos formas, además de pasar el tiempo, bicicleta y cerebro, menzana e incorpore sano, decía él. Nosotros nos vemos y seguimos aquí en Somos Empresa, mañana, no, la próxima semana, perdón. Chao, 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 chao.